No es una asesina, ni mucho menos. ¿Por qué la están deteniendo? No están usando la... ¡Ey! 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 ¡Déjenlos! ¡Ey! ¡Dávalo, dávalo! ¡Dávalo! ¡Ey! ¡No abusen! ¡La playa es pública! ¡La playa es pública! ¡Ahí no se tiene guardado! ¡Está pegando! ¡Graba la vela esa! ¡Grábenlos! ¡Ya se van a ir! ¡Ya se van a ir para allá! ¡Ya dejamos! ¡Ya se van! ¡Ya se van! ¡Ya se van! ¡Ya se van! ¡Quítale a su esposa! ¡Ya se van, por favor! ¡Gracias! ¡Comperviso! ¡시는 våra! ¡C oprovio! ¡No se van! ¡No se van a ir para allá! estados en playa, en mamitas, literal, aquí estamos, la están llevando esposada a la chava y al chavo, no puede ser esto, me están lastimando, a ver, están lastimando a la chica, dejen de hacer esto, que la patrulla me va a hacer algo, que la patrulla me va a hacer algo, me están lastimando, ya suéltame, oye, en serio, suéltala, tranquila, mi amor, me va a dar el relojón, me va a dar el relojón, que la patrulla me va a dar el relojón,